La Universidad de Málaga Yo he estado siempre ligado desde el año 74, he estado ligado a la Universidad de Málaga. Estuve en la Universidad Libre de Berlín, dos o tres años después estuve en la Universidad de Sao Paulo. Hice un año sabático en Estados Unidos, en Los Ángeles, en el Children's Hospital de Los Ángeles, donde empecé a trabajar en asuntos relacionados con la biomedicina. La regeneración de las aletas de los peces. ¿Qué mecanismos son los que faltan? ¿Qué mecanismos son los que podrían tener los mamíferos? ¿Qué mecanismos podría tener el hombre que le permitieran regenerar? Un producto capaz de implantarse e integrarse en el tejido que ha quedado después de esa pérdida. Este es el reto que tenemos planteado todos los que nos dedicamos a la medicina regenerativa. Abríamos una nueva caja, que era ese mundo de las células madre, el mundo del uso de células para curar. Hasta este momento no se habían usado células para curar. Dedicar recursos a investigación es dedicar recursos que tienen un retorno, digamos que asegurado, pero no a corto plazo. La labor investigadora es una actividad muy gratificante para el que la hace. No todo el mundo tiene la suerte de dedicarse a pensar y a poner en práctica aquello que ha pasado por su cabeza. ¡Gracias!